¡Aquí está! ¡Ya llegó! ¡Para ustedes! ¡José! ¡José de la Roja! ¡El rey del Toril! ¡Desde Zoras! ¡Amanú Karimakunaikipak! ¡Ju, ju, 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 ju! ¡Chay, chum, chay, chum, chay, chum, chay, chum! ¡Eso sí! Esta cerveza que yo toco Me está subiendo a la cabeza Esta cerveza que yo toco Me está subiendo a la cabeza Poco a poquito, poco a poquito Siento que ya estoy borracho Poco a poquito, poco a poquito Siento que ya estoy borracho ¡Salud! ¡Tumachay, tu, ju! ¡Voy a la huancha, mil, las, pa, y, mi! ¡Anda su reña, cuy, llor, pa, y, mi! ¡Voy a la huancha, mil, las, pa, y, mi! ¡Anda la queña, cuy, llor, pa, y, mi! Tú me robaste el corazón ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Hilterio Valdés y Maura Andesana ¡En Chilcaio! ¡Gargo, pasa tu salguita y haricuy! ¡Ay, marzo y ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Curichi, curichi, clay, lembopla, mamuyo, mamuyo, rispa! ¡Eso sí! ¡Dale, dale, dale! Y así nos vamos recorriendo Por Guayana, Humamarca, Pomacucha y Pampachiri Solas, Marcai Esta cerveza que yo tomo ¿Con qué cariño yo lo tomo? Esta cerveza que yo tomo ¿Con qué cariño yo lo tomo? ¡Salud, compadre! ¡Salud, compadre! ¡Dale, padre, chinga, mi hijaый! ¡Salud, compadre! ¡Salud, compadre! ¡Dale, madre, chinga, scoopicha y chape! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Solita! Esta cerveza que yo tomo, con mucho gusto yo lo tomo Compadre Chayván, compadre Chayván, sobras ya huay dosa chapi Compadre Chayván, compadre Chayván, chalpas ya huay dosa chapi Con cariño para ti te cantan, Florcita de Turco y José de la Roja, el rey del Torino Tomando dos cervecitas, siempre me acuerdo de tu nombre Tomando muchas cervezas, te olvidaré para siempre Tomando dos cervecitas, siempre me acuerdo de tu nombre Tomando muchas cervezas, te olvidaré para siempre Tomando dos cervecitas, siempre me acuerdo de tu nombre Tomando dos cervecitas, siempre me acuerdo de tu nombre Tomando dos cervecitas, siempre me acuerdo de tu nombre